En este momento abrimos el ciclo de conferencias. En esta primera conferencia el Padre Ramiro Sáenz nos disertará en torno al cristiano y el amor a la patria. Antes de dar lugar a las palabras del Padre, queremos leer algunas frases del Padre Castelani. El Padre Castelani en sus reflexiones sobre la patria decía lo siguiente Tengo la idea de que existe, sin embargo, hoy día una vocación cuasi religiosa en el amor verdadero de la patria. Tesis que Santo Tomás no rechazaría y la Iglesia canonizó en Juana de Arco. Dichoso el que muere por su tierra nativa. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, el tema que nos ocupa, voy a tratar de ser simple y claro, es algo muy cotidiano, que es la patria y nuestra relación con la patria. A veces el tema, tanto patriotismo como nacionalismo, a veces han tenido un sentido peyorativo. Hay que tener cuidado siempre, cuando uno habla con el otro, y hoy más que nunca, el precisar el sentido de las palabras. ¿Qué entendés por gran parte de los malentendidos o gran parte de la manipulación de las ideas y de las cosas, viene a través de la confusión de las palabras? Y si no, fíjense, si nos usamos palabras como discriminación, autoritarismo, democracia, etc., si no hay que ponerse de acuerdo antes, a ver, ¿qué entendés por eso? Porque entendemos cosas totalmente distintas. Bueno, hay una serie de conceptos que a veces se confunden, que hacen todas referencias a una misma realidad vista a distintos puntos de vista, una realidad que es abordable, debe ser abordable en distintos lugares, ¿no? Y es ese todo social al cual pertenecemos, que tenemos todos experiencia, a veces que designamos como nación, a veces como patria, a veces como estado. Pero hay matices, cada uno de estos nombres, términos, significan algo distinto. Patria, fíjense, ahí son importantes las etimologías. Patria viene de madre patria, solemos decir, tierra de los padres, tierra patria, decían los antiguos romanos. Patria hace referencia, sobre todo, a un pasado. Uno no nace, no viene para caídas al mundo, sino que pertenece en concreto a una familia. En concreto, esa familia ocupa un lugar y esa familia tiene raíces y esa familia ha crecido y se ha desarrollado como las plantas, tiene su hábitat o anónimo. Entonces, es natural, fíjense, este es realismo. Hay que usar mucho sentido común para entender las cosas más elementales de la vida que a veces están distorsionadas con tanta facilidad. Entonces, patria hace referencia a todo lo que es la herencia. Vamos a ver el contenido enseguida. Y la palabra nación también es una palabra que designa esta misma realidad, pero más bien de natus, nación, que significa aquello que se está engendrando, aquello que se engendra. Y la generación mira más bien al futuro, hacia adelante. Entonces, son dos miradas de una misma realidad, casi diría viviente. Hay mucha analogía con la persona y vamos a usar la analogía con la persona para poder entenderla. Una persona tiene su historia. Yo no vengo ni siquiera del año en que nací. Yo soy mis padres, yo soy mis abuelos, mis hermanos, mi familia, mis vecinos, mi contexto. Todo eso, de alguna manera, soy yo, lo tengo. Lo tengo incorporado, lo tengo puesto, se puede decir. Lo tengo hecho carne, hecho naturaleza. Algo análogo, algo parecido ocurre con la patria. Es un ser vivo. Y así como yo puedo tener mi historia buena o mala, mi pasado bueno o malo, y tengo que mirar para mi futuro, y la analogía con la persona nos va a servir mucho. Entonces, si patria mira a mi pasado, mi familia, mi cultura, etc., nación mira hacia adelante. Y soy un ser vivo que puedo cambiar, puedo mejorar o empeorar. Nuestra patria también. Entonces, fíjense, son dos miradas hacia una realidad que es estrictamente única, pero de alguna manera viviente. Lo podemos considerar como un todo viviente, casi, diría, casi como una persona. ¿Qué elementos incluye? Los rusos tienen un proverbio. Esos proverbios que son una especie de filosofía popular, son los proverbios. Es curioso como en distintos pueblos se dan parecidos. Los rusos dicen, hay tres madres que me engendran. En el orden espiritual, la Virgen. En el orden físico directo, mi madre. Y en tercer lugar, en todo mi ser, mi patria. Hay como tres maternidades detrás mío que me explican. Que yo no sería explicable sin ellos, que de alguna manera engendra. Y engendrar no es un acto, se puede decir, un instante nomás, sino que no se termina nunca de ser madre. Hasta que muera la madre sigue siendo madre. Bueno, ¿qué contiene esto que llamamos patria y que mira hacia atrás? De lo cual yo soy heredero y soy yo, soy parte de eso. Eso me hace conocer a mí mismo incluso. En primer lugar, territorio. Una tierra delimitada geográficamente. Esto es muy simple de entender, pero es muy importante. Mi existencia viene en un determinado lugar. Y bueno, ¿cómo surgieron las patrias? Esto es un tema. Los territorios, cada país tiene su historia, de sus límites, de sus luchas por las fronteras, etc. Pero necesita un territorio. Y así como una familia. Y era uno de los argumentos que ya Aristóteles daba para la propiedad privada. Uno de los argumentos que daba era que una familia necesita tener su propiedad privada. ¿Por qué? Porque eso le da estabilidad a la familia. ¿Qué es lo que necesita? Una familia necesita paz. Necesita seguridad. Y esa seguridad se la da saber que esto es mío. Puedo disponer y puedo descansar tranquilo porque mañana sé que tengo esto. De lo cual vivo. Vive mi familia. Vivirán mis hijos. Es muy importante. Entonces, lo mismo en esos argumentos que daba Aristóteles para la propiedad privada individual y que tomó la tradición cristiana, Santo Tomás, en adelante, vale también análogamente para la patria. Necesita un territorio delimitado. Fronteras seguras y claras. Es un territorio. No solamente es un territorio que puede pasar demasiado material. Sino que es una gran familia. Este es un territorio que puede pasar más importante que el anterior porque es el que habita. Y pensemos en nuestra Argentina. Y tenemos que mirar hacia atrás. Y bueno, ver, de hecho, de hecho, quienes componen esta familia humana argentina. Y bueno, muy originalmente, famosos pueblos originarios y la irrupción aquí de España, con todo lo que significaba eso, algo vamos a ver, esa simbiosis de personas, de culturas, de razas, y después todas las corrientes inmigrantes. Todo eso, Fox, es una especie de gran río donde vuelca su caudal otros arroyos, otros ríos más pequeños. Pero bueno, todo eso forma parte, por así decir, de nuestra familia nacional. Que cómo debemos manejar estos temas, etcétera, y todo lo que... Eso está plateando temas, como ustedes saben, con los pueblos originarios, conflictos artificiales provocados. Y en tercer lugar, hay un patrimonio cultural. Cuando digo patrimonio cultural, estoy indicando una cantidad de elementos, ¿eh? Modos de ser, estilos de vida, escalas de valores, nuestra historia. Es de historia real, en esto hay que ser muy realistas, ¿eh? Incluye, obviamente, un elemento determinante que es la religión, la fe. Incluye un elemento importantísimo, que es la lengua, porque la lengua es el... La palabra es el medio más propio, más perfecto con el cual nos comunicamos los seres humanos. Y la lengua es el vehículo. Cuando uno ve todos estos elementos, esta mañana hablaban, hablando del nacionalismo, como el tema Malvinas también, lo que significa Hispanoamérica, que tenemos casi muchos de estos elementos comunes. Y por más que América ha recibido muchos caudales de mucha heterogeneidad de pueblos, desde chinos, del extremo oriente, de... Bueno, América tiene una capacidad de asimilación enorme, enorme. Acá hay una fusión de culturas grandísimas, no se han hecho bolsones totalmente independientes. Fíjense que acá, a la segunda generación ya se van asimilando los distintos pueblos. Bueno, cuando uno ve toda América Latina, con tanta heterogeneidad, pero sin embargo tenemos muchos elementos comunes que pesan y hay momentos en que se hacen visibles y palpables. Están, a veces están latentes nomás. Latentes significa como escondido, debajo, y a veces aparece. Bueno, igual que en nuestra Argentina. Y no solamente cuando está en el Mundial de Fútbol, que es lamentable, lo único... Argentina, Argentina, debemos gritar en los Mundiales, lo vamos a ver. Un poquito más. Bueno, por lo tanto, entonces, fíjense en todo lo que significa nuestra herencia real. Esto hay que ser realista. Hay cosas buenas y malas. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Ya vamos a ver. Pero tenemos que ser lúcidos conocedores y realistas conocedores de nuestra historia, de nuestro patrimonio cultural. Por eso acá hay un concepto muy importante que es el de tradición. A veces la palabra tradición parece sinónimo de cosa antigua. Y hoy lo antiguo tiene un sentido, sobre todo ante la cultura tecnológica, suena a algo que ya no sirve. La palabra tradición no significa antiguo. Hay tradiciones antiquísimas, antiguas, y no tanto. Tradición significa simplemente recibir y entregar. Significa eso. Tradere significa eso. La palabra traidor viene de ahí, entregador. San Pablo, por ejemplo, dice, hablando de la Eucaristía, que era un hecho reciente, tenía apenas unos años en la Carta de los Corintios, lo que yo sobrecibí se los transmito, que Jesús en la última cena hizo esto. Hacía poquitos años de eso. Y es tradición. Eso es tradición. La tradición es algo vivo y es algo muy humano. Es muy importante el concepto de tradición porque estrictamente tradición vale para una receta de cocina, para un baile, para un estilo de vestirse, costumbres, la fe. La iglesia es algo de tradición. Y con mayúsculas es el tradición, lo que San Pablo llamaba el depósito. Le decía a Timoteo, guarda el depósito a ti confiado. La palabra depósito es un término técnico de aquella época. Yo dejo, me voy de viaje, dijo, unas alhajas en depósito. ¿Para qué? Para que me las cuiden y a la vuelta lo retorno igual. Es de la esencia el concepto, entonces, depósito, el proteger algo. No agregar ni quitar nada. En los escritos de los antiguos padres de la iglesia se habla mucho de que al depósito, a lo que Cristo los enseñó y transmitieron los apóstoles, no hay que agregarle ni quitarle nada. Porque sería corregir al mismo Dios. De ahí el concepto de tradición religiosa dentro de la iglesia católica tiene un valor excepcional. Porque es no distorsionar ni agregando ni quitando, solamente recibiendo, aprovechando, protegiendo, transmitiendo lo que recibe. Bueno, el concepto de tradición vale no solamente en lo religioso, en el cristianismo, sino también en la cultura. Es importantísimo el concepto de tradición. ¿Por qué? Porque yo no entiendo, hay un defecto, por así decir, del mundo moderno, que se ha hecho cultura y lleva siglos. Es difícil en la historia poner fechas. Pero hay un momento histórico en el cual hay como un punto de inflexión. Los antiguos valoraban lo tradicional. Los muy antiguos, acuérdense, los mitos famosos, eran como sus patrimonios originales, ¿no? Pero hay un momento en que lo antiguo pasa a ser algo peyorativo, lo tradicional pasa a ser algo peyorativo, malo. Y siempre estamos empezando de cero. Eso es uno de los males que tenemos que darnos cuenta. Uno ve, por ejemplo, la historia de la filosofía moderna y así. Uno lee Santo Tomás, por decirlo medievales en general, y ustedes ven cómo, con qué lucidez miran hacia atrás, o lean la Divina Comedia del Dante, cita y conoce extraordinariamente toda la tradición griega y latina. Conoce la filosofía cristiana y conoce la teología de una manera extraordinaria. Pero es capaz de ser fecundo porque mira para atrás, toma lo mejor y mira hacia adelante. Por eso puede ser creador. Si ustedes, para ver un síntoma, no más, leen la historia de la filosofía, van a ver que desde cierta época, los filósofos más notables repiten siempre lo mismo. La filosofía empieza conmigo. La filosofía es conmigo. De cara, por ejemplo. En el tema de un poquito de filosofía, conmigo empieza el verdadero punto a partir de la filosofía. Más adelante canta. Conmigo empieza realmente la filosofía. Después viene Hegel. Conmigo empieza la filosofía. Dicen lo mismo. Marx dice, sí, se equivocó Hegel. Conmigo empieza la filosofía. Y hoy dice lo mismo. Hasta los últimos que dicen conmigo terminó la filosofía. Porque la última corriente filosófica son los sepultureros. La posmodernidad filosóficamente significa eso. Ya no existe más. No es posible filosofar. Y por eso el Papa, la Iglesia, tiene que salir con la fide de racio en sí. Fija, tratando de resucitar la filosofía. Es una parábola curiosa, ¿no? Bueno, me estoy saliendo del tema. Me meto. Pero bueno, es un fenómeno cultural moderno. Todo empieza conmigo. Y voy a experimentar. ¿Qué significa la tradición bien entendida? Tradición no es recibir todo el paquete y pasarlo. Si mis antepasados eran jugadores y farrearon todo, yo no voy a transmitir la adicción al juego. No. Vamos a ver cómo tiene que ser crítico eso, en cierto sentido, de lo malo. Pero todo lo bueno. De Cristo es todo bueno. No hay problema. Transmitamos todo. Todo el verdadero mediador de la tradición recibe ese patrimonio cultural, lo bueno, y lo transmite para que fructifique más. Si ustedes leen, vuelvo al ejemplo que ponía Santo Tomás, Santo Tomás toma de todos los filósofos paganos. Toma de todos los comentaristas de Aristóteles, judíos y árabes. No porque fuera amigo de los judíos, ni pro judío, ni pro árabe, ni pro musulmán. Los toma, en tanto cuanto le sirve. Y es capaz de seleccionar, de discernir y hacer un monumento, una catedral teológico-filosófico a lo cual la sufre. Entonces, eso debe ser el verdadero papel nuestro de transmitir, mirar al pasado y mirar al futuro. La única manera de ser feculto. Uno de los males del mundo moderno es ese, conmigo empieza todo y voy a experimentar todo. Nosotros somos testigos, con mayor o menor lucidez, conocimiento, etcétera, del último gran ensayo, gran ensayo, experimento con el ser humano, que es el marxismo leninico. Y en Cuba siguen adelante. Es un pueblo aniquilado. Es un pueblo literalmente aniquilado, como creo que no queda, no sé si queda alguno en la tierra, y siguen adelante, con la más estricta observancia y ortodoxia. El marxista, leninista, adelante, llevan 52, 53 años, siguen adelante. Entonces, es un ensayo atroz. Fíjense, el hombre ya lleva muchos siglos de existencia, como para decir, esto funcionó, esto no, aprender. Esto nos hace crecer como hombres, ¿no? Aunque no oigamos el Evangelio, aunque desconozcamos las enseñanzas del Evangelio, nos tendría que sobrar la experiencia en la humanidad para decir, por aquí sí, por aquí no. Entonces, qué importante es saber mirar atrás y ser verdadero heredero. El cristiano es un heredero. Por eso somos ricos, se puede decir, ¿eh? No empieza todo conmigo. El que sabe mirar para atrás se hace dueño, por así decir, de todo un patrimonio cultural gigantesco. Y si soy cristiano, tengo una riqueza incomparablemente mejor. Y aquí me detengo un instante simplemente para hacer una reflexión. Estamos en el Bicentenario, 4 de mayo, y vamos hacia el Bicentenario de julio, etc. Muchas veces, nuestras maestritas también, en los colegios, la Argentina empezó en 1816, la Argentina empezó en 1810. No, no empezó ni en ninguno de los dos años. Empieza siglos y siglos y siglos atrás. Iglesia y Roma tienen que ver con nosotros. Mucho, muchísimo tienen que ver. Y sí, pero ¿cómo tantos siglos y tanta distancia? Tiene que ver esencialmente con nuestro ser. ¿Por qué? Acá no interesa tanto la distancia, sino la herencia cultural que nos regaló. Que pasó por España, fue tamizada por el cristianismo y fue entregada acá como un patrimonio. Que había que darle formas latinoamericanas, sí, y las tomó. No, basta con ver el arte, por ejemplo, en los lugares donde pudo tener más respiro y desarrollarse. En México, en Lima, etc. Vean el arte que no es ni europeo, ni español puro, sino que tiene ráculos, pero es americano. Y muchísimos otros temas más, ¿no? Entonces nuestra patria no nace una fecha. Esto es una artificialidad, esto es antinatural. Yo no vengo del día que saqué el documento. Nací ahí, empecé ahí de cero. No, es una pérdida de sentidos comunes, de realismo, ¿no? Que choca a lo más elemental. Bueno, entonces, una segunda reflexión. Hay algo que tengo dado. Mi existencia no me la di a mí mismo. Yo vengo de mis padres, que no los elegí, vengo de mi patria, que no elegí, vengo de una época, de un lugar, etc. Yo estoy situado, y esto está en el plan de Dios. Fíjense la concepción moderna de libertad, y aquí tenemos que remontarnos hacia atrás, especialmente las corrientes llamadas, lo que llamó el iluminismo, el iluminismo, que tiene una expresión política, filosófica, en Juan Jacobo Rousseau, muy especial, bueno, que es uno de los más conocidos, pero todo el documento iluminista hace de la libertad humana un absoluto. Pero se choca, se estrella contra las realidades. Mi libertad no es un absoluto. Yo elegí, como le decía, un montón de cosas, no elegí. Y el hombre moderno, alimentado esa falsedad, esa mentira, esa ilusión, que es una tentación, como fue una tentación la del genio, la del paraíso, que la libertad a mí es un absoluto, yo me resisto a aceptar condicionamientos, aunque vengan de la naturaleza y vengan de Dios. Hoy tenemos el caso de los sexos. Entonces, no soporto que me pongan un condicionamiento, soy varón o mujer. Entonces, yo quiero elegir mi sexualidad. Pero no, es una cosa dada. Hay muchas cosas dadas. ¿Qué es lo que debe hacer el ser humano? Que no tenga esa rebeldía de querer ser Dios. La libertad absoluta la tiene Dios. Nada más. El hombre no tiene libertad absoluta. Nuestra libertad está muy condicionada. Bueno, entonces, hago estallar la naturaleza cuando no quiero eso. Entonces, vemos en la guerra de los sexos, o vemos, si es el caso, no quiero distraerme, pero tal vez en alguna de las conferencias de algún año se la han planteado, el famoso caso del David. Este experimento que se hizo en Estados Unidos, una familia furia tenía dos gemelos, eran del mismo sexo, creo que eran los dos varones, parece, y le dije a la mamá, ¿usted quiere tener un nene en la nena? Sí, bueno, le vamos a fabricar uno de los dos, le vamos a transformar en nena. Bueno, una larga historia, monstruosa, pero es paradigmática del siglo XX. Lo que hicieron fue fabricar mujer, lo hicieron hacer, todo, todo, lo operaron psicológicamente, lo vistieron, lo hicieron jugar como nena, hasta que el chico estalló, bueno, terminó suicidándose él y su hermano, Estados Unidos, y escribió su biografía. Entonces, ¿qué es esto? El hombre no quiere aceptar esos condicionamientos que le ha puesto Dios o la naturaleza, y que un antiguo era muy sensato, es decir, nací griego, nací romano, nací persa, nací judío, y ya está. ¿Qué queda el hombre? Si tiene esa rebeldía en el alma, va a explotar y no va a aceptar su condición limitada de ser criatura y ser humana. Pero si tiene un mínimo de sentido común y honestidad y nobleza en su alma, y realismo y seno, no sé, ¿qué tiene que hacer? Dar gracias a Dios, dar gracias por lo dado, sentirse en deuda, en otras palabras. No es con natural, no es natural que un hijo quiera a sus padres, no es instintivo, no es lo primer movimiento de la naturaleza. Bueno, de la misma manera, el mismo movimiento que existe, yo diría natural, con natural, pero hoy, claro, no aceptamos la naturaleza. Pero bueno, la naturaleza existe. Sé cómo es con natural, y es lo normal, y es el cauce por donde la honestidad humana, la razón, el instinto, el sentimiento, me llevan a agradecer a mis padres. Por más que uno patalee contra los padres, y se pelea con los padres, y le desobedece a los padres, pero quiere a los padres, algo semejante con la patria, y algo semejante, análogo, pero evidentemente es con Dios. Pero fíjense, los tres tienen algo en común, esas tres deudas propias, descubrir las propias de un alma noble. Entonces, descubrirse en deuda, más que dar lugar a esa rebeldía, es decir, no quiero deberle nada a nadie, yo no le debo nada a nadie, no debo, estoy en deuda. Entonces, esto hace nacer, y entramos en otro mundo, por así decir, más que lo descriptivo de lo que es la patria, lo que es la tradición, etc., lo que es la nación, lo que podemos llamar el hábito de lo moral, sentirme en deuda, libremente en deuda. Cuando digo libre, no es hacer lo que quiero, sino yo quiero ser principio de mi acto bueno. Yo lo descubro y yo quiero devolver esa deuda, pagar esa deuda, como sea, nunca va a ser suficiente. Pero fíjense que las tres tienen algo parecido, son análogos, semejantes. Con mis padres, con mi patria, incluyendo muchas cosas, y con Dios. Aquí nace entonces el campo, podemos decir, del ámbito de lo moral, y por lo tanto, de la virtud. De la acción libre, buena. Y para entender las virtudes, para mí es muy gráfico, el tema de los, todo el sistema muscular del hombre. Uno tiene distintos músculos, y los distintos músculos me permiten distintos movimientos. Creo que para reírse hay que mover como 15 músculos. Soy un estudiante de medicina que puede corregir. Para poder reírse nomás. Para masticar también. Para mover un brazo también. Para caminar no sé cuántos músculos muevo. Si yo cortaron esos músculos, hay un movimiento que ya no puedo hacer. ¿Ven? Cuando uno tiene ni compleja o viene del dentista, y la puerta viene y viene la mitad de la cara. Como tonto, no quiere ni hablar. Entonces, las virtudes son como la musculatura del alma. Que me permiten, y voy a usar una vieja observación de Aristóteles, dice, cuando la virtud crece, las virtudes crecen todas juntas, dice como los tiros de la mano, cuando las virtudes crecen y llegan a un cierto desarrollo, madurez, esplendor, etc., dice, se obra no solamente bien, sino pronto, fácil y deleitablemente. Es para ser un texto de esto, para chequear. Cuando la virtud ha crecido, me permite obrar bien con prontitud. Prontitud, no tengo que pensar la tarde, para hablar bien, no hago, no hago, no tengo ganas, sí, pero... Prontitud, facilidad y deleite, vos. El deportista profesional entrena, 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 según el deporte. Y se mueve con soltura en su campo. Creo que decía Heiden, el pianista, el músico decía, si no ensayo un día, lo noto yo, si no ensayo dos días, lo nota la gente. Aún me lo paso un poquito, así. Si uno se deja estar en la vida moral, decae fácilmente. Y lo nota uno, me cuesta, antes me salía tan fácil esas cosas buenas, ahora tengo que restrarme, me cuesta un triunfo. Uno tiene más y menos, sube y baja, es un ser vivo. Entonces, ¿qué es virtud entonces? Si no, esa capacidad para obrar bien. Y hay que adquirirlo, y hay que crecer, y uno puede decrecer, se puede estancarse, se puede venir abajo, se puede hacer difícil lograr bien. Todas esas reglas, le llevan para todas las virtudes. Lo aplicamos ahora en la patria. Vamos a ver qué actos morales nos vinculan a nuestra patria. Y no es una sola virtud. Vamos a verlo. En primer lugar, esto hablaban mucho los antiguos. Fíjense, y uno dice, los antiguos, uno dice, la cultura antigua greco-latina, ellos hablaban de las piedras, que era la deuda que yo tengo con mi patria. La piedad. Vamos a poner el ejemplo de la película de Gladiador. Está bastante bien ambientada. Y aparecen muchos elementos ahí, valiosos, de nuestra herencia romana. ¿Qué premio hay para un general vencedor, victorioso? Volver al hogar, le dicen los demás. Volver al hogar. ¿Y qué es el hogar? Es su tierra. Ahí la muestra después. Es hermoso, está muy bien expresado, el viejo romano, noble. Lo que significa la nobleza, el trabajo de la tierra, etc. Bueno, el aspecto religioso, eso le reza a esos muñequitos que tenía, que son los antepajados a quienes le reza, porque no está desconectado uno de la herencia del pasado. Y todo ese significado, tenían los altares familiares. En las viejas ruinas que quedan de las ciudades romanas, como Pompeya, por ejemplo, en todas las casas más o menos lindas, aparece el altar familiar a los antepasados. Una cosa, eso de alguna manera después en la tradición cristiana pasa a ser, bueno, el culto a los santos. No todos los antepasados son santos, pero nosotros hemos, precisamos un poquito más la cosa, pero es la iglesia triunfante. O sea, yo no estoy descolgado acá. Tengo todo un respaldo no visible que apoya mi vida aquí en la tierra. No estoy solo. La iglesia triunfante, diríamos. Los cristianos, ¿no? La iglesia triunfante está respaldando la iglesia. Bueno, primera cuestión es la justicia, una justicia que es la piedad. Es dar a cada una justicia, como bien lo expusieron esta mañana, así de pro lo resto. La justicia es dar la constante voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. Pero tengo muchos a quien le debo. Lo primero importante acá es sentirse deudor. Es muy importante esto. Sentirse deudor. O sea, no le debo nada a nadie. Yo no le debo nada a nadie. Muchos dicen eso. Yo no le he hecho mal a nadie, no le pido a nadie. No me pida nada a mí. Yo le debo muchísimas cosas. Si uno se pone a recontar un poquitito cuántas deudas tiene de todo tipo, en su propia vida, más allá de sus padres. Bueno, y obviamente por encima de todo Dios. Entonces, la piedad. Santo Tomás, que también clasificó, tomó todo de los paganos, toda la mejor herencia cultural, sobre todo en el ámbito de las virtudes llamadas cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, todo el tratado de Santo Tomás está tomado de los grandes tratados de la antigüedad, que lo habían perfeccionado mucho. Bueno, claro, las virtudes teologales es una novedad total cristiana, que es el cordón umbilical nuestro, es la columna vertebral. Pero las virtudes cardinales las habían trabajado muy bien en todas sus partes, excesos. Bueno, todo un tema realmente, extraordinariamente desarrollado por la tradición cristiana. Bueno, entonces, las virtudes tienen que agruparse en estas cuatro, prudencia, justicia y fortaleza y templanza, fuera de las teologales que nos vinculan con Dios. Bueno, ¿dónde ubicar la piedad? Obviamente la virtud de la justicia. La justicia tiene como característica, es decir, la deuda. Dar a cada uno lo que le corresponde. Significa la eternidad, voto. Bueno, en primer lugar, entonces, tengo un deber para con mi patria, de todas las cosas que recibimos, sin saber, ¿no? Por ser principio de mi ser. Mis padres, solos, si no hubieran tenido todo un conjunto de cosas, desde lo más material hasta lo más espiritual, no podrían haber sobrevivido. Nadie puede sobrevivir solo. Yo no nacco solo, decía. Nascos solo, decía. Pero no es así. Decía Roussaint. Y yo me uno a los demás, hago un pacto. La sociabilidad viene como resultado de un pacto. Yo soy solo. Y con una voluntad absoluta, casi diría Roussaint. Es un disparate, es un punto de partida totalmente falso. No nacco solo, tengo padre y madre. Cuando tomo conciencia, ya es así. Bueno, por lo tanto, le debo. ¿Cómo pago eso? En honor, dice, reverencia y servicio. Dirás a todo más. Hay una segunda virtud que me vincula a la patria como una obligación. Y es de la justicia. Es distinto. La justicia, en concreto, se llama justicia legal. Esta mañana también hablamos de las tres relaciones de la justicia. De la parte a la parte, se llama conmutativa. Del todo a la parte, se llama distributiva. Y de la parte a todo, que se suele llamar justicia legal. Terminología técnica. Las tres relaciones con el prójimo, en el cual yo me muevo, esto es natural, en todos lados. Esto vale para una familia, vale para un club, vale para un colegio, vale para un grupo de amigos, vale para cualquier institución, hasta un país. Vale para todos los ámbitos, análogamente. Y la iglesia. Bueno, segundo, entonces, es una relación de justicia. Si la piedad mira a la patria, porque es principio mío, principio mío, le debo la vida física y muchas cosas más, mi herencia cultural, todos los buenos que pueda tener, yo le debo a ese todo social del cual participo, soy parte de un todo, le debo ya, ahora. De manera que si, por ejemplo, son distintas la virtud de la piedad que la virtud de la justicia, en este caso, justicia legal. Son dos deudas distintas. De manera que si yo me fuera a vivir a otro país, mis deberes de piedad permanecen, aunque no de justicia, porque estoy en otro ámbito, en otro lado. No puedo ejercerlo, ejerceré de otra manera, con otra deuda, con ese lugar, hacia el bien común de ese lugar. Entonces, la justicia mira a lo que yo hoy ya tengo que hacer por mi patria, ya yo diría casi como nación. Es decir, esto que está gestándose es un ser vivo en la Argentina, que está gestándose, está caminándose al bien o hacia el mal como una persona. Puede crecer o decrecer. Bueno, y en tercer lugar, y damos como un paso en creyendo, hay otra relación con mi patria y es la de la caridad. La de la caridad. Ahí estamos en el ámbito de las virtudes teologales y ahora ya está como comprometido, ahí tiene un fundamento que es el amor a Dios. Y el amor a Dios es el motivo y la razón última por amar mi patria. De manera que es un amor sobrenatural, pero ahora el fundamento, el motivo es Dios mismo, el amor de caridad. ¿Qué es capaz de llevar al heroísmo? De morir por la patria. Capaz de llevar al heroísmo de ser capaz de dar y no recibir nada a cambio. ¿Por qué? Porque el motivo de la caridad es tan grande y tan fuerte que sobrevive cuando aún no tengo razones humanas, no recibo nada. Ejemplo, el que pone Cristo, el amor al enemigo. Amar a vuestros enemigos. Parece antinatural, parece una cosa monstruosa. Voy a hablar al tipo que me odia o quiere matarme. ¿Cuál es el motivo? No que esa persona me caiga bien si es simpático, sino el motivo de la caridad, el motivo, el móvil, la razón, el fundamento, lo que la alimenta, lo que la sostiene, es la amistad con Dios. Podemos ir así, mi amigo Dios me lo pide, mi amigo Dios me lo exige y por Dios solo hago. Ese es el motivo de la caridad. Entonces, ahora hay una razón altísima. Entonces, pasa a otro ámbito el amor cristiano a la patria. Y pongo un ejemplo histórico. Hay muchísimos. La gran objeción cuando el cristianismo fue creciendo en el imperio romano, el imperio romano que había perfeccionado, pulido y era, por así decir, para un ciudadano romano, su virtud más alta era el amor a la patria. Y sí, porque no había otro horizonte. El horizonte de la trascendencia para nosotros es tan claro, más allá la justicia divina, la vida eterna, etcétera, borren eso y ¿qué nos queda? Nos quedan las cosas de la tierra y nuestro, lo que era Roma para ellos, imagínense, era todo. Los cristianos la primera acusación que tienen cuando van creciendo y se van haciendo notables en el imperio es que no son patriotas, no van a la patria. ¿Por qué? Porque ellos tenían que manifestar su adhesión en el imperio. Estaba expresado en la persona del emperador, prácticamente personificado. Y, desde hacía un tiempo, antes de la venida de Cristo, el emperador, por influencia de la cultura y la religión egipcia, sobre todo después de las conquistas de Alejandría y con la zona de Egipto, el emperador tomaba cierta naturaleza, filosóficamente no demasiado definido todo esto, pero era la divinidad, una especie de divinización del emperador. Y el cristiano decía, no, yo, el único Dios es, yo reverencio a Dios, a la Trinidad y a Cristo, que es el Hijo de Dios encarnado, pero no al emperador como Dios. Pero yo soy patriota, quiero al patrio, soy, entonces, el cristiano se negaba a rendir culto al emperador, culto al emperador como a Dios. Por eso, San Pablo dirá la palabra kirios, que usamos cuando cantamos en Kiri, el ex, en Cristo, el ex, ¿no? La actopenia es al kirios, en el griego significa señor Dios, señor Dios, no un señor como decimos señor, que le sea, señor, me dice donde queda la calle tanto, no usamos la palabra señor, sino señor kirios, por eso San Pablo va a decir el kirios, Cristo es el kirios, Cristo es Dios, Cristo es el señor, pero señor Dios. Entonces, cuando querían llamarlo kirios al emperador, los querían decir no, papá y no, lo respetamos como autoridad, como decía San Pablo. Entonces, la acusación de antipatriotas de no amar la patria era terrible Roma y tenía pene y muerte, era semejante a la traición a la patria. Uno ve todos los escritos de los llamados apologetas, apologistas del siglo II, que la han sido II y III, todos van en la misma línea, somos los mejores ciudadanos, combatimos en el ejército, somos honestos en el comercio, amamos la justicia, procuramos, no mentimos, no robamos, explíquenme qué tiene de malo todo esto, al revés, somos los mejores ciudadanos. Es decir, el cristiano nunca se vio extraño a la patria terrena, pero relativizándola respecto a la patria celestial. Pero, este tema se le planteó a los primeros cristianos allá en Roma. Bueno, por eso San Agustín decía, San Agustín es un gran romano, se convierte a los 30 años y era, por más que está en la caída del imperio en un momento clave, el de se ama a tu prójimo y más que a tu prójimo a tus padres y más que a tu padre a tu patria y más que a tu patria a Dios. Esa famosa frase de San Agustín en el estilo agustiniano, la pidaña para ponerla así en una piel. Bueno, San Agustín amaba muchísimo el imperio y le dolió en el alma igual que a San Jerónimo, igual que a San Gregorio Magno, era tanta la de San Gregorio Magno, se sentía tan romano, era uno descendiente de una de las familias Patricia Romana, San Gregorio, tuvo tanta tristeza cuando Roma caía que dice que no pudo seguir escribiendo un tratado que estaba haciendo, no pudo escribir más por la tristeza, por la tristeza que sintió yo. y San Jerónimo que estaba se ha ido a Belén a vivir un romano cultísimo y, bueno, amante de Roma. Desde allá en las cartas se donía de cómo los bárbaros iban arrimándose y iban de alguna manera destruyendo la vieja civilización después el cristianismo va a salvar Roma y lo salvable de Roma y lo salvable de los bárbaros. Bueno, la caridad. Fíjense, estos tres amores que decían a los padres a la patria y a Dios están expresados yo diría de manera popular en eso que por ahí aparece como lema, etc. en muchos grupos viene de Europa viene acá Dios, patria y hogar el famoso Dios, patria y familia Dios, patria y hogar ahí están los grandes amores Dios, la patria y los padres el hogar o la familia o los que decían conoce un poquito la historia de la revolución francesa y la contrarrevolución que hubo sobre todo los campesinos en el oeste francés en la zona llamada la bandera bueno los estandartes todavía se conservan en los museos franceses decía pro reyes por el rey aris et fochis por el rey los altares y los hogares más o menos en el rey significaba la patria el altar significaba Dios y los hogares la familia bueno entonces haciendo una reflexión sobre este puntito nuestras obligaciones morales fíjense estrictamente lo que podemos llamar nosotros amor a la patria o a la nación no al estado eso es otra cosa la cristina pueden mamar si quieren otro caso es un amor crítico y ya vamos a ver pero me refiero a que no es una virtud sino es un conjunto de virtudes y a veces pasa si uno dice humildad paciencia caridad mansedumbre no está acostumbrado a veces a separar virtudes pero cuando uno obra no es que dice ahora voy a usar la virtud la humildad ahora voy a hacer un acto de fe no en general no está pensando porque es un todo vital tanto lo físico de uno como lo espiritual moral es un todo se puede hacer un acto solo de una virtud entonces a veces hay nombres que designan conjuntos de virtudes por ejemplo lo que se llama la confianza la confianza es una virtud la confianza que es la fe el esperanza la caridad la confianza en Dios que es es una mezcla de tres o cuatro virtudes la negación que es una virtud tampoco hay palabras que designan no una virtud sino un conjunto de virtudes entonces cuando hablamos de patriotismo en un sentido cristiano estamos incluyendo las tres que se compenetran juntamente es decir la caridad decía San Pablo es como el alma San Martín decía es el alma del alma es el alma del alma es el principio vital es que las une le da unidad y simplicidad y eleva a todas las demás la caridad es la virtud que tiene porque es la que me une directamente con Dios y la más perfecta de todas la que tiene capacidad de abrazar a todas elevarlas a todas sublimarlas entonces si yo soy justo y pago quiero pagar esa deuda a mi patria estudiando preparándome formándome haciendo apostolado siendo un buen hijo de mi patria lo hago en último término por Dios y tengo una razón suprema y pongo un caso histórico conocido por todos fíjense de como si no está la caridad aún las otras virtudes no tienen fuerzas le falta fuerza no solamente le falta proyección trascendencia o sea ir más allá sino que no tiene la fuerza Pilatos si uno ve la pasión de Cristo no sé ustedes a mí me cae muy simpático Pilatos para mí es el personaje más simpático de la pasión es mal visto tiene mala prensa Pilatos y el pobre quedó en el credo hay un refrán que dice más inútil que Poncio Pilatos en el credo bueno padeció en la época de Poncio pero fue el poder de él pero fíjense Pilatos es el único que quiere salvar a Cristo y dice muchas veces este hombre es inocente ahí está la justicia el romano hacía mucho culto de la justicia y realmente descoyaron en eso el derecho romano es una mala vida bueno y quiere salvar a Cristo y es heroico lo que hace teniendo en cuenta la vida anterior de Pilatos su experiencia en la gestión ya vemos en la gestión con los judíos le ha habido muy mal habían tenido dos problemas antes de Cristo habían tenido dos problemas antes de la pasión del juicio a Cristo dos cuestiones con los judíos los judíos tenían mucho poder en Roma hablaban al emperador y el emperador lo hizo retroceder y retractar dos veces a Pilatos por eso otra más se acabó la carrera a Pilatos entonces Pilatos se da cuenta de que Jesús es inocente es una gran injusticia lo dice lo dice en público incluso es más cuando le dicen si lo sueltas no eres amigo de Teresa o sea se te acabó la carrera y te acordás las otras dos que te hicimos y te las ganamos eso le están diciendo ahí Pilatos se quiebra entonces dice bueno pero él en su conciencia se da cuenta que es la justicia le dice que Cristo es inocente y un inocente no puede sufrir una pena si es inocente pero matenlo ¿qué le faltó a Pilatos? es difícil sostener una vida recta una ética en la vida sin fe esperanza y caridad sin virtudes teologales sin trascendencia ¿por qué? y bueno es bueno ser justo diría un romano pero si en esta vida los hombres no me hacen justicia y yo no no sé si existe otra vida y otro juez me ha caído que no me cierro acá falta algo es una injusticia conmigo entonces ahí hace agua la ética la justicia humana por eso la caridad no es poca cosa es todo le da un toque una elevación que se dio en los primeros cristianos y sobre todo en el martirio bueno entonces lo que llamamos patriotismo o virtud de amor o virtud lo cual significa esa deuda que tenemos virtud vinculada a la justicia y la caridad es una super justicia con nuestra patria es un conjunto de virtudes que tienen distintos aspectos vamos a ver rápidamente quiero dar lugar a a conversación y a preguntas que modos debe tener esa virtud de nosotros ante todo podemos ir es un amor afectivo si los padres están con natural yo diría psicológica instintivamente natural el amor a los padres que bueno nuestros padres o el recuerdo a nuestros padres nos despierta los sentimientos no es solamente una cuestión racional mi padre tengo una deuda con él tengo que insultarlo tengo que ir a verlo al hospital o a la geriátrica no no es así es una cosa natural espontana están vinculados hasta los animales dirían esto si hasta un animal se da bueno tiene ese aspecto por así decir sensible emotivo etc y una persona puede conmoverse que se yo conociendo las historias más heroicas de nuestros héroes las más recientes todo el tema Balvinas nos despertó a nosotros a flor de piel nos despertó esos sentimientos de patria tal vez escuchar el himno a mí el texto del himno me pone más nervioso pero bueno como dice el texto primero tontón pero bueno se presenta la patria la bandera bueno no puede ser yo repito lo que decía recién que el fútbol a veces despierte esos sentimientos apasionados apasionados además se ve el fervor porque la Argentina es un mundial esto es lamentable cada vez que levantamos la bandera en mi colegio en el Málaga a mí también me conmueve porque lo hacemos en el patio y hace 10 grados a Rosero entonces a mí me conmueve entero la sube de la bandera y cantar el himno ahí en la mañana bueno amor afectivo que tiene todos aspectos que uno puede sentir por así decir escuchando nuestra música nuestra tradición nuestra historia nuestros hechos heroicos nuestras tantas cosas innaturales bueno y sería buena señora segundo lugar damos un pasito más lo que podemos llamar amor efectivo la virtud es virtud significa fuerza toda virtud es fuerza para el bien por eso bien decía Aristóteles que la virtud cuando ha crecido nos hace obrar pronta fácil y deleitablemente con soltura la obra buena fácil y con soltura el virtuoso se conoce en los actos espontáneos decía Aristóteles también porque obra fácil está como a flor de pie entonces ¿qué significa que está más efectivo? y bueno que hay que concretarlo en obras buenas como con los padres como en los actos de paciencia muchos actos de virtud muchos son análogos son semejantes todos tienen algo común es el lograr bien y esto se educa esto se ejercita esto crece o se paraliza y muere es un ser vivo el ser humano y el ser moral nuestro es un ser vivo tiene todo ese dinamismo entonces supone ejercicio y educación y cuando digo educación es la cabeza también la justicia como la prudencia son dos virtudes que necesitan alimento por así decir intelectual motivaciones razones luz necesitan luz la prudencia que es la que debe decidir para lograr necesita saber lo que es muy intelectual y la justicia que debo dar a cada uno lo que corresponde bueno ¿qué es lo que tengo que dar a cada uno? a veces es difícil ser justo aunque yo quiera es difícil ser justo los padres les cuesta ser justo con los hijos a veces porque tiene que pensarlo mucho a veces y uno teme ser injusto sin quererlo entonces supone conocimiento entonces es una virtud que tiene su aspecto por así decir de exigencia de conocimiento ¿cómo? ¿cuándo? ¿cómo lo hago? ¿cómo pago esta deuda a la patria? ¿qué necesita mi patria de mí? no es salir con la bandera argentina y estar viva la patria o comerse un asado y viste comiendo un asado somos todos patriotas vistas salud salud viva la patria bueno ese es el pan nuestro ¿no? todos lo reglamos en un asado siempre les digo y lo he comprobado mil veces en la argentina lo único que funciona es un asado asistencia perfecta puntualidad perfecta y organización perfecta yo traigo la leña yo hago el asado vengan a mi casa yo llevo los tablones no se preocupen por la leña y la comida organización perfecta hagan una realidad de otra cosa se me complicó experiencia bueno tercero amor lúcido y crítico amor lúcido y crítico la virtud no es un sentimiento vago que está disparado a cualquier lado hay que tener cuidado con esto la moral cristiana es muy equilibrada es muy sensata es muy realista es muy humana es muy no sé cómo decirlo es la prudencia la prudencia la fija en la medida de todas las cosas el cuándo y el acero eso dice la prudencia pero es lúcida es luz ¿qué significa? que nuestra buena patria no es fácil ¿cuál es mi patrimonio cultural? ¿conocemos la historia argentina la riqueza los tesoros de nuestra tradición histórica cultural? ¿qué sabemos? lo que nos enseñó la señorita de cuarto grado que lo único que hacía el 25 de mayo era disfrazarnos a uno de negrito para meter la nenita de la bandera de negrito de blanquitos de mulatos y cantaban el negrito José ¿o no? y con eso eso sabemos el 25 de mayo que nuestros políticos no pasaron del 25 de mayo de la maestra de cuarto grado o el candomio los candomientes entonces que simpático de la mamá la abuela la tía todos sacan el fotón bailando el candomio no pasa la ley del 25 de mayo entonces no alcanza chicos tiene que ser una voz lúcido y bueno chicos hay que leer lo siento por el facebook por el twitter por el no se cuanto la playstation el celular y la no se que nos tienen entretenidos todos los días y no hay tiempo para leer y hay que formarse hay que ser hoy cuesta ser lúcido porque uno tiene que remontar la corriente hay como unas cortes en tradiciones uno se sorprende yo me sorprende todos los días yo redescubro cosas o descubro cosas mejor dicho no se por así decir de nuestra tradición nacional todos los días que digo soy argentino vivo acá uno vive en cierto medio y ignoraba cosas importantísimas nuestras importantísimas cosas de ayer grandiosas se pueden ocultar uno puede vivir al lado de una persona extraordinaria y no darse cuenta o no si lo puedo tener al domingo cien años atrás doscientos o en otro lado esto exige un esfuerzo y este esfuerzo forma parte de este conjunto de virtudes que se llama patriotismo que son al menos tres y podríamos incluir alguna otra entonces es un amor muy lúcido y esa lucidez no viene sola ni con los actitos de cuarto grado y crítico y crítico si en mi familia hay una tradición de adicción al juego yo eso no lo voy a pasar a las generaciones futuras lo tapa como los hijos de Noé lo vieron borracho el papá dos se rieron y uno lo tapó entonces dos lo taparon y uno se rió bueno hay que tapar decía ¿qué significa? esto no lo voy a transmitir esto no es tradición bueno entonces un amor crítico lúcido pero para poder ser crítico cuesta cuesta hacer un juicio histórico cuesta hacer un juicio sobre hechos costumbres etc y cosas nuevas que aparecen todos los días nos agarran desprevenidos nos agarran desprevenidos muchas cosas que están irrumpiendo en la Argentina te voy a poner un ejemplo como tarea finalmente amor dolorido y no solamente dolorido sino redentor famoso un amuno un escritor español un poquito de heterodoxo pero él decía me duele España es linda esta frase quiero José Antonio Primo Reverse yo quiero no me gusta España porque la quiero entonces el amor verdader a la patria si no duele si no digo me duele la Argentina me duele la familia argentina me duelen los jóvenes me duelen los universitarios me duele la universidad argentina me duele la dirigencia política me duelen los medios no estoy amando a la patria y no puedo decir hago mi vida me sentiendo y es un amor redentor es un dolor cristiano y el dolor cristiano es redentor a veces no digo que sea lo único pero muchas veces en momentos lo que puedo hacer es sufrir por mi patria y dice para interpretar este dolor trae una frase del libro de los proverbios dice así aumentado el saber aumenta el dolor el tonto el que lo único que le interesa es cuánto vale el dólar si hay inflación o inflación porque está haciendo su negocio etcétera qué importa que se destroce moralmente la argentina nada mientras la economía pasa el 90% de los argentinos tocan la economía se estalla el país no tocan hay una cierta estabilidad nos están aniquilando la cultura la familia el hombre la mujer las generaciones por su futuro contento partí de todo el domingo las salas de todo el domingo no pasa nada toca la economía estalla el país o no esto es la argentina esto es la argentina real aumentado el saber aumenta el dolor Castellano decía algo así como que yo soy el órgano sensible de la patria hay órganos más sensibles que otros el más lúcido sufre más aumentado el saber aumenta el dolor uno sabe el deber ser entonces sufre más porque las cosas no son como deben ser y podría yo agregar esto legítimamente aumentado el amor aumenta más el dolor todavía bueno a una madre traigo una analogía nuestro amor a la patria es como un amor de hijo porque me engendró la patria es un amor esponsalicio por la argentina actual una relación como de esposo a esposo de fidelidad de bien y de padre o de madre por las generaciones futuras según la mirada nos recuerda la madre le preguntaron a qué hijo se quiere más tenía un montón de hijos ¿cuál hijo quiere más? y la madre dijo esto fíjense que es genial no sé qué responderíamos nosotros al que está lejos hasta que vuelva al que está enfermo hasta que sale está genial al que está lejos hasta que vuelva la argentina está lejos de ser lo que debe ser hay que amarla hasta que vuelva y hasta que sale bueno ¿cuál sería la deformación de todo esto? ya estoy al límite sí, ya sé patriotecismo no sé si decir superficial y barato o una especie de nacionalismo que no creo que sea la tentación más grave de hoy palabra nacionalista tuvo otra connotación en los años 40 50 durante un poquito antes de la guerra durante la guerra por el nacionalsocialismo todo amor a la patria parecía nazi por el nacionalsocialismo bueno la palabra nacionalismo tuvo una connotación particular hubo todo un resurgimiento por un montón de cuestiones históricas en los años 30 40 en Europa recuperación de la identidad nacional llamados nacionalismos en España en Francia en Italia en Alemania en Austria en 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 Fumaña etcétera frente a las dos corrientes disolventes de la patria que era el liberalismo y el socialismo marxismo bueno entonces bueno es una larga explicación las palabras hay que explicarlas en su contexto y qué significan bueno entonces pensar que el único país extraordinario bueno yo quiero a mi patria no porque sea la mejor porque es la mía yo quiero a mi madre no porque es la mejor mamá del mundo sino porque es mi madre entienden ella me engendró y se acabó no hay que compararla yo quiero a mi patria porque es la mía y debo quererla porque me engendró bueno hay otros pecados el egoísmo creo que es el pecado más argentino como decían los antiguos uvi bene y vi patria donde está el bien allí la patria donde está la plata o lo digo como lo decía Carlitos Monzón ¿se acuerdan de Carlitos Monzón el boxeador? era una bestia una bestia argentina muy argentina Carlitos Monzón le preguntaron si a las defensas el título mundial de box yo siempre pongo ejemplo y no me doy cuenta que me miran no saben quién es me parece ayer Carlitos Monzón fue un campeón de box pesó no era pesado era mediano no mediana era una bestia ganó el título y lo dejó el título y nunca perdió era un noqueador este entonces le preguntaba ¿queréis pelear en la Argentina? ¿te gusta pelear en Argentina? ¿o te gustaría pelear en Francia? porque peleó con un francés con un americano no dice ¿dónde está la guita? allí voy yo digo esto el refrán latino en tu vivi patria lo digo en palabra de Carlitos Monzón ¿dónde está la guita? allá voy yo los argentinos somos un poco así yo digo fíjense en términos de justicia es más esto decía Sócrates es más nombre pensar en mis deberes que en mis derechos los derechos por ahí me lo hacen valer por ahí no y pues yo ni siquiera puedo hacerlo valer ante los demás Jesucristo tenía derecho a millones de cosas ni el derecho a la vida le hija es más importante los deberes pues dependen de mí es más importante lo que debo hacer los deberes que los derechos hoy una anomalía más de la cultura moderna son solamente los derechos en un colegio habían puesto los deberes del niño hoy son todos los derechos todo el mundo tiene derechos pero no tiene deberes entonces es más importante lo que yo debo hacer por mi patria creo que mi patria tiene que hacer por mí y esto vale para un grupo esto vale para cualquier institución humana bueno el egoísmo creo que es el amor de sí y chao y lo demás en este medio yo aquí hago negocios aquí hago lo mío mi propio estatus mi propio conforme mi propio futuro mi propia carrera mi propio todo soy una especie de planta parásita en la Argentina es terrible esa mentalidad que creo que está metida bueno una especie de internacionalismo sí el marxismo es internacionalista proletarios del mundo unidos etcétera no existen las patrias una institución burguesa etcétera bueno este ¿cuáles son las tareas en la Argentina? ¿cuáles son los problemas urgentes de hoy? muchísimo ¿por qué me empiezo? hace tiempo atrás le pregunté a un digo que no hacía mucho la 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 metodología marxista digo cuando vi que el el viejo discurso del marxismo estudiantes contra dirigentes directivos de las universidades obreros contra patrones había enfriado el marxismo cambió discurso cuando empezó a la Unión Soviética etcétera ¿cuál es el nuevo discurso de la izquierda? esto hace más de 10 años me hice tres cosas la guerra de los sexos las barriadas y los pueblos y los pueblos originarios no me dijo así el indigenismo se llamaba en esa época no va a funcionar esto hoy plop hace días hay una reunión no sé qué reunión internacional son los tres temas que van a tocar bueno esto nos agarra recontra la guerra de los sexos viene hace tiempo todo y acá incluye el aborto la disolución de la familia la avalancha de leyes demoledoras de la familia y de la sociedad argentina que todos los días pacto aprueban otra aprueban otra aprueban otra pero como el domingo juegan no sé quién de las libertadoras se olvida todo ¿entienden? se olvida todo bueno y todo eso sigue adelante y una ley es futuro hipoteca el futuro hipoteca generaciones se transforma después el día que me vengo de acá vino el cura nuestro capellán de gendarmería que le están dando cursos intensivos a todos los gendarmes de la argentina sobre el género a los viejos gendarmes ahí explicándoles la teoría del género menos mal que estaba el cura salmón despiordio esto está haciendo la entrada argentina ayer salió la ley hoy ya están dando cursos intensivos a los gendarmes a la policía a los niños en la dirección de escuela ya tienen las indicaciones para docentes y el alumno ya miren esto va rapidísimo nosotros estamos en Bambia el partido del domingo o el asadito del domingo juntadita con los amigos entonces digo acá hay tareas urgentes no seguimos tarde supone lucidez lectura conocimiento charla aprender experimentar no sé tenemos obligaciones con la patria bueno nuestras deformaciones históricas hoy hay una se está reescribiendo la historia pero todos los días miren la década del 70 con todo lo que significó yo la he vivido yo la he vivido más lo que uno ha leído que una opinión la generación que sigue a mía no tiene idea o mejor dicho tiene la idea metida por los medios historia de ayer de ayer están vivos los protagonistas ya la deformaron delante nuestro y ya la mitad la argentina o más piensa otra cosa con los hechos ahí 100 años atrás 500 años atrás 120 años se deforma la historia estando vivos los protagonistas así es el ser humano y lo están haciendo a una velocidad asombrosa están demoliendo con la pequeta el edificio de lo que lo que queda la argentina porque es un edificio en ruina entonces chicos un llamado a una a un amor lúcido a la patria yo diría valiente acá no se trata de éxito como bien decían en las disputas Dios nos pide tenemos una deuda y la cosa se está metiendo con Dios no se están metiendo con nosotros yo le diría a nuestros legisladores uno hace mil defensas desde el punto de derecho natural que la iglesia no se consume miren es muy simple muchachos se están metiendo con Dios después aguanténsela es muy grave lo que está pasando delante de nuestros ojos en la Argentina y en el mundo nuestra tarea es Argentina bueno disculpen la extensión y gracias muchas gracias padre ahora damos lugar a las preguntas pedimos que quienes deseen realizar una pregunta levanten su mano y esperen a recibir el micrófono así todos podemos escucharlo bueno muy interesante las preguntas les da vergüenza les da vergüenza a ver si hay preguntas gracias gracias